muy buenas en los alrededores del green del 18 del royal greens royal greens and country club de la ciudad económica del rey abdala en arabia saudí un poquito al norte de hiela verdad efectivamente y a una horita de coche así y en la costa del mar rojo vistas espectaculares esta semana también seguro por televisión nos gusta mucho este campo nos gusta y además está preparado una manera aparentemente impoluta verdad por lo menos desde visualmente se ve realmente muy bien cuidado al campo no esperen grandes diferencias porque realmente este campo quiere mantener la personalidad que ha mostrado ya en las dos primeras ediciones de este torneo es decir no es un campo donde vayamos a ver de momento no un raf brutal exacto muy exigente es un raf que cada año se va asentando más cada año va siendo más regular pero que es bastante jugable tanto alrededor de los grines como en las calles normalmente en calle hay zonas un poco más picante eso es pero normalmente en calle regular pero se va a poder tirar a green por eso de dificultad siempre lo normal es que siempre los jugadores encuentren una manera de lidiar la situación eso es lo que están todos es respirando de alivio cuando se encuentran los grines después de la semana de la de la que venimos en en dubai donde ha sido un quebradero de cabeza para todos bueno pues esta superficie desde luego se ven perfectas no hay mucho que decir de ella sí efectivamente y otra parcela del terreno que cada vez se va asentando más y cada vez va mejorando más no los grines exacto están cogiendo ese puntito cada vez más más hechos tienen que ganar todavía un poco en firmeza nos han dicho pero vamos que puede ocurrir también a lo largo de esta semana no son grines brutalmente rápidos porque es un campo que está muy expuesto muy muy expuesto y es un campo que ya en su diseño contaba con la defensa del viento los grines son muy 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 movidos y como normalmente se cuenta con el viento tampoco puedes ponerlos rapidísimo pero bueno ese es el equilibrio que se busca además nobleza toda exacto se rueda muy bien la bola y no va a haber problema en ese aspecto decía lo del viento porque evidentemente como dice david es un factor en este campo pero parece que esta semana jueves y viernes si va a soplar no 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 un huracán en ningún caso pero si va a soplar vamos a ver que no tenemos todavía el parte concreto y exhaustivo de la zona pero sí por lo que hemos ido viendo es lo que se aleja antes estaba ahí en la calle de prácticas aaron ray el solito y es una imagen que empieza a ser habitual correcto en el circuito europeo y en general bueno pues algo tendrá el agua cuando la bendicen aaron ray porque aaron ray no parece el mejor jugador del mundo en nada y sin embargo es un jugador que está haciendo en su carrera poco a poco y el currante tela y el currante no por eso es que realmente está donde está por el trabajo y hablando de currantes al que han visto pasar ahí seguramente la lejanía que a lo mejor no han identificado era adriar naus que se ha jugado ya nueve hoyitos hoy lunes pues pues vamos más de lo mismo más de lo mismo